Como había pensado Hoy no sé hasta dónde ir Pues nadie puede darnos esa guía ¿Hasta dónde he de aguantar este silencio? ¿Hasta cuándo me voy a decir te quiero? ¿Hasta dónde he de callar? Dime cuánto debo sujetarme el alma ¿Hasta dónde, amor? Voy mostrando todo lo que llevo dentro A veces te sueño y vuelvo contigo Algún paraíso que tú y yo escogimos A veces me miro y debo frenarme Porque me doy cuenta que mi alma arde Como hace tanto no lo hacía Yo debo entregarme guardándome de a poco ¡Qué ironía! ¿Hasta dónde he de aguantar este silencio? ¿Hasta cuándo me voy a decir te quiero? ¿Hasta dónde he de callar? Dime cuánto debo sujetarme el alma ¿Hasta dónde, amor? Voy mostrando todo lo que llevo Hoy camino en una nube Y aunque a veces estoy en la espalda No es pensando en que te alejes No es pensando en que te alejes Es saber si tú me abrazas ¿Hasta dónde he de aguantar este silencio? ¿Hasta cuándo te voy a decir te quiero? ¿Hasta cuándo te voy a decirte te quiero? ¿Hasta cuándo te voy a decirte te quiero? Dime cuánto debo sujetarme el alma ¿Hasta dónde, amor? Voy mostrando todo lo que llevo dentro Dime tú hasta dónde Dime tú Dime tú Gracias por ver el video.